Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Aquí estamos otra vez con todos vosotros. Muchos de vosotros me decís, escribís y me contáis que desde que conocéis Mundo Desconocido hay un antes y un después. Antes vivías en la ignorancia y ahora vivís con un conocimiento un poco mayor y que os da una perspectiva más amplia de todo aquello que nos rodea. Es cierto que algunas de las personas me dicen, no, no, yo prefería vivir en la ignorancia a vivir en el conocimiento. El conocimiento me está dando dolor. Prefiero vivir en la ignorancia. También os digo una cosa, si sois un avestruz y metéis la cabeza en la arena, si viene un huracán, meter la cabeza en la arena e intentar ignorar todo lo que ocurre a vuestro alrededor no va a impedir que ese huracán os lleve. Y el hecho de que conozcáis ciertas cuestiones a unos niveles con los cuales hemos hablado en Mundo Desconocido, pues os permite tener una perspectiva mucho mayor, como ya he dicho antes, de todo lo que os rodea. El ser humano en sí mismo tiene una chispa divina, un halo. Algo dentro de nosotros puede florecer, fructificar y dar importantes resultados. En muchas ocasiones os he dicho que ellos os esclavizan, pero que sólo os pueden esclavizar si vosotros dejáis que así sea, si vosotros dejáis que os sometan. Si queréis hacer la revolución, hacerla desde vosotros mismos, desde vuestro interior. Muchas de las personas que ven los vídeos de Mundo Desconocido se preguntan, yo tengo anhelos en mi vida y no los estoy consiguiendo. No estoy consiguiendo objetivos, no estoy consiguiendo resultados, cada vez las cosas parece que me van peor, los problemas crecen. Por contra, otras personas que visitan Mundo Desconocido me dicen, he seguido esos consejos que has dicho y funciona. Vaya si funciona, palabras textuales. Alguien se está equivocando y desde luego es aquel que no cumple sus objetivos. Veréis, como ya he dicho, existe una chispa divina dentro del ser humano, una especie de sol, una luz, algo intrínseco dentro de nosotros que hace que podamos incluso obrar prodigios, como así se ha demostrado. Esa chispa divina es importante que nosotros sepamos explotarla y utilizarla. Pero hay un problema importante y es el lastre. Veréis, a lo largo de toda nuestra vida, vamos a poner aquí año cero y aquí vamos a poner, por ejemplo, 95 años. Es una edad bastante buena para alguien que viva en Occidente. A lo largo de toda nuestra vida lo que ocurre es que nos están explicando y contando que no podemos hacer muchas cosas. No podemos hacer, niño, no puedes hacer esto o no debes hacer aquello o la historia que nos enseñan es equivocada o nos dicen que tenemos que ceñiros a unas normas, a unas normas religiosas, a unas normas de conducta, a unas normas de todo tipo. Lo que queráis. Nos dicen que no debemos, no podemos, en realidad constantemente y desde que somos pequeños nos están diciendo no. No. Y cuando llegamos a cierta edad nos damos cuenta que ese no es un lastre, por ejemplo, a los 60 años, es un lastre que ha impedido que todos aquellos objetivos que me he propuesto en toda mi vida no se han cumplido. Porque a los borregos, a todos, les enseñan lo mismo y les explican que esas normas tienen que ser cumplidas y esas leyes. Y nos dicen que es como la ley de la gravedad. Y es falso. Vosotros debéis, tenéis que coger el timón de vuestras vidas y olvidaros de esos axiomas. Hay un dicho que dice que el árbol ya ha crecido torcido. Pero ese dicho que dice que el árbol ha crecido torcido y que ya no se puede enderezar, forma parte de todo esto de lo que hemos hablado. Podéis enderezar vuestro árbol y desde luego vuestra vida. Como ya he dicho, hay mucha gente que me ha escrito y me ha dicho que han alcanzado sus objetivos. Estos objetivos económicos, sus objetivos de felicidad, laborales, sus objetivos sociales, familiares. ¿Y sabéis de qué estoy hablando? Estoy hablando de esos vídeos en los cuales hablo del secreto y ahí os doy importantes pistas de qué tenéis que hacer para explotar esa divinidad vuestra. El secreto no lo inventó Ronda Birney. El secreto viene muy de atrás. Y siempre se ha mantenido en secreto. Ahora, se está explotando la idea. Lo que pasa es que muchas personas no saben llevarlo a cabo. No se sienten con fuerza. ¿Pero sabéis por qué no se sienten con fuerza y no saben llevarlo a cabo? Porque a lo largo de su vida o lo que les queda de ella, arrastran una mochila, una pesada mochila, cargada de piedras, con todos esos axiomas de los que hemos hablado antes, que nos dicen no, 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 no. Esa mochila es la que impide que vosotros alcancéis vuestro éxito, que explotéis vuestra divinidad humana. Si vuestra mente y vuestra capacidad es capaz de modificar la materia, como así se ha demostrado. Cualquier objetivo que os planteéis lo podéis conseguir. Tenéis que partir de cero. Mundo desconocido os habla de muchas cosas, campos que antes conocías, cuestiones totalmente misteriosas, enigmas. Muchos de vosotros decís, yo no pensé que esto pudiera ser así. Me parece mentira. Pero sencillamente porque esa mochila, ese lastre que lleváis, lo tenéis que borrar. Os tenéis que quitar esa mochila, aparcarla y empezar a escribir en una pizarra en blanco. Y en esa pizarra en blanco, en un momento indeterminado de vuestra vida, tenéis que empezar a decir sí, 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 sí puedo. Porque sé que puedo. Y tengo capacidades. El éxito no se limita a que alguien sea inteligente o estúpido. Ambos son gente que, ambas personas han alcanzado el éxito. Los inteligentes y los estúpidos. Los guapos y los feos. Los zafios y los elegantes. O educados. Todo el mundo ha alcanzado su objetivo cuando realmente lo ha deseado y lo ha aplicado correctamente. Tenéis aquí una serie de vídeos, y yo quiero que lo reviséis, donde hablamos del secreto. Y esa es la clave para que vosotros explotéis ese potencial que tenéis. Pero si es que es esa mochila que tenéis la que os limita y lo que os impide hacer aquello que deseáis. Vuestro límite está en las estrellas. Y si éstas brillan, desde luego, es porque vosotros lo deseáis. Tenéis que empezar a cambiar. Y tenéis que empezar a poner un sí en vuestra vida. Revisad los vídeos del secreto. Este es un mensaje positivo. Aquello que queráis y que deseéis, lo podéis y lo vais a conseguir. Como así, he tenido ocasión de constatar con un montón de personas cercanas a mí y un montón de personas que me han escrito. Y me han demostrado que aplicando correctamente esas ideas que ahí se exponen, se puede alcanzar todo aquello que deseéis. Recordadlo. Sois seres divinos. Existe dentro de vosotros una divinidad. Un potencial. Sois ilimitados. Y si estáis limitados, es porque os dejáis limitar por ellos. Coger el timón de vuestra vida. Y buscar un rumbo claro y definido. Dirigiros hacia él. Y lo conseguiréis. Y las claves están en esos vídeos de los que he hablado. Bien, y después de esta arenga, que espero que os ayude a manteneros fuertes. Y a alcanzar aquello que deseáis en vuestra vida. Que al final es para lo que estamos. Debemos, debemos realizarnos como seres humanos. A los niveles que deseéis. Independientemente de sean los que sean estos que anheláis. Debemos hacerlo. Tenemos que hacerlo. Bien. Y dicho lo cual, sin más, espero haberos ayudado. Sé que os he ayudado. Deciros que adiós. Hasta pronto. Desde mundodesconocido.com